¡Hola amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas otro día más al canal. Bueno, hoy os traigo un tutorial, el tutorial de este maquillaje que me encanta. Estuve, bueno, estaba hace unos días viendo fotos por Instagram y me topé con una foto de un ojo maravilloso que llevaba este maquillaje y bueno, pues había subido Mac Cosmetics, la foto de ese ojo que os cuento, a su cuenta de Instagram y me encantó. Estuve mirando como lo habían hecho y resulta que habían utilizado uno de los cuartetos que sacó Mac con la colaboración de Patriostar y bueno, pues yo tenía en mi paleta que tengo de Mac, tenía prácticamente todas las sombritas que habían utilizado así que, bueno, cuando llegué a casa me puse a hacerlo porque me gustó muchísimo y tanto me gustó el resultado que he querido traerlo aquí al canal para vosotras para que sepáis también cómo se hace, así que si te gusta, pues nada, sigue mirando porque comenzamos. Bueno chicas, pues vamos a comenzar y lo primero que voy a hacer es hidratar un poquito la piel y voy a utilizar Stroke de Mac. Sabéis que es una cremita hidratante que tiene un efecto luminoso para la piel. Así que nada, cogemos un poquito. Como siempre vamos a corregir la oscuridad de la ojera y disimular un poquito las bolsitas y para eso voy a utilizar como siempre el corrector Salmón de Criolan y como más me gusta hacerlo es con el dedito, con la yema del dedo porque se funde mucho mejor en la piel. Desde dentro ya sabéis. Vamos ahora con la base, voy a utilizar Born This Way de Too Faced agitamos un poquito y con la esponjita Beauty Blender vamos a ir batiendo bien la base en el rostro. Vamos ahora con las cejitas y voy a utilizar este polvito de aquí que es un polvo para cejas y voy a hacerlo con esta brochita o pincelito mejor dicho plano de Sigma, ¿veis? Y nada, cogemos un poquito del polvito. Una vez que tenemos hechas las cejitas voy a utilizar el Paint Pot Painterly de MAC para a modo de prebase en el párpado. Vamos a ponerlo en todo el párpado fijo y móvil. Como siempre os digo, para trabajar ahora mejor las sombritas que se puedan difuminar mucho mejor ya que el Paint Pot es un producto bastante sequito voy a coger ahora un polvito en color piel, en color vainilla y voy a coger este de aquí que es el Banana de Anastasia y lo ponemos por todo el párpado y voy a empezar marcando la cuenca con este marrón que es muy muy suavecito es Soft Brown de MAC y nada, cogemos con un pincelito el que voy a utilizar es de Burlesque, el Pro 104 y vamos a ir marcando la cuenca El siguiente color que voy a aplicar en la cuenca es este de aquí es un color café también, un marrón pero con una tonalidad más fría y se llama Cork también es de MAC y vamos a ir ahora marcando un poquito la oscuridad del vértice dejando ahí la mayor concentración de esta sombrita y luego vamos alargando sobre la cuenca voy a coger ahora este borgoña oscuro que se llama Deep Danzone también es una sombrita de MAC y cogemos bien esta sombra lo que pasa es que es súper súper sequita o por lo menos la mía no sé si es que se ha secado es un poco seca y lo vamos a poner en todo el párpado móvil y vamos a difuminar de la paleta de Morphe voy a tomar esta sombrita que también es un tono borgoña es un poquito más clarita que Deep Danzone así que la voy a mezclar con esta de aquí arriba que es un borgoña tirando a marrón y es que no me gusta cómo queda la sombrita de MAC Deep Danzone porque es súper seca y se queda como a parches así que voy a ver si puedo arreglarlo con estas dos sombritas y sí, así queda mucho mejor mucho mejor vuelvo con la paleta de MAC y voy a coger ahora esta sombra de aquí que es Espresso es un marrón chocolate también con un subtono frío y voy a coger un poquito y voy a señalar un poquito más esta cueca con un pincelito de lengua de gato este es bastante chiquitito y bastante planito ¿veis? voy a coger ahora esta sombrita de MAC que se llama Amber Light y que me encanta y vamos a ponerla en el lagrimal la ponemos en el lagrimal pero la subimos un poquito y la estiramos un poquito hacia adentro pero solo en la zona del lagrimal vamos ahora con el corrector y voy a utilizar Born This Way de Too Faced igual que la base y con la esponjita vamos a partir sabéis que yo no soy mucho utilizar polvos en mi rostro porque tengo una piel normal esta zona central un poquito mixta pero tampoco en exceso más bien normal así que no me gusta utilizar polvos para no acentuar las líneas de expresión ni tampoco porque mi cara se ve un poquito más reseca y eso es algo que no me gusta nada pero bueno compré estos polvos de beca en Sephora para probar porque había oído hablar maravillas sobre estos polvos así que voy a utilizarlos hoy ya los he utilizado ya sé cómo cómo se comportan y y bueno sí me gustan pero no sé estoy ahí todavía ahí ahí estoy cogiéndoles el tranquillo voy a coger muy poquito y con una brochita plana sacudo el exceso y nada muy ligerito con la mano muy ligera para no acartonar y la verdad es que a ver son muy bonitos porque no dejan no le quitan la jugosidad a la piel y eso es algo que me gusta muchísimo pero tenéis que coger eso muy muy poquito bueno la verdad es que sí que quedan muy muy bien la verdad es que sí sí que me sí que me gustan esto ya os digo los he utilizado esta es la tercera vez nada más y bueno la primera es que me pasé cogiendo polvo además lo coge con una brocha de polvo grandota y me dejó demasiado polvo en el rostro pero bueno fue un error mío ya les voy cogiendo el truquito lo que sí os digo que con esta brocha planita se aplica muchísimo mejor así es como más me gusta voy a hacer un delineado con gel voy a utilizar el gel liner de Inglot en el número 77 que es el negro y voy a utilizarlo voy a hacerlo con este pincelito que es de MAC y es el 263 y Vamos ahora con el párpado inferior Y voy a tomar la sombrita del principio La que utilizamos al principio de todo para marcar la cuenca Que es soft brown Es un color marroncito muy muy clarito Y lo vamos a poner a ras de pestañas inferiores Para sombrear lo que es eso del párpado inferior Y con un pincelito en forma de punta de boli Voy a tomar ahora la sombrita de la paleta de Morphe Estas dos sombritas de aquí que son un color borgoña oscuro Muy parecidos a Dick Danson Y sacudimos y vamos a ponerlo a ras de pestañas inferiores Mucho más intenso lo que es la zona del vértice Y luego estiramos un poquito hacia el lágrima Ahí depositamos la mayor cantidad de producto Y luego ya vamos estirando hasta llegar al lágrima Hasta llegar al lágrima pero sin llegar del todo Porque tenemos la sombrita Amber Light puesta ahí Hasta llegar a la sombrita esa Difuminamos bien Que no queden barquitas Y voy a volver a tomar la sombrita Amber Light Y voy a ponerla en el párpado inferior En lo que es la zona del lagrimal Alargando un poquito Perfecto Vamos ahora con la línea del agua Y voy a utilizar este jumbo de NYX Que se llama Pure Gold Y tiene un tono muy muy parecido a la sombra Amber Light Así que lo que voy a hacer es que voy a delinear La línea del agua con este jumbo Es que ya os digo es prácticamente el mismo tono que la sombrita Y vamos ya con las pestañas Voy a poner las pestañas postizas de Nobulases En el estilo 4 Bueno y una vez que tengo puestas ya las pestañas postizas Voy ahora a maquillar las pestañas inferiores Con la máscara de pestañas de Dior Show Iconica Vamos ahora con el bronzador Y voy a utilizar Soleil Tan de Chanel Y voy a utilizarlo con esta brochita de Dior Que es una brochita como veis muy muy planita Y nada pues cogemos Un poquito en la nariz Y una vez que hemos puesto calidez al rostro Voy ahora con el colorete Y voy a utilizar este tono bronce de Milani Que se llama Pues se llama así Bellísimo bronce Así que voy a cogerlo con esta brochita para colorete Sacudimos el exceso Y vamos a pasar ahora al iluminador Voy a utilizar este iluminador de Becca Que es en el tono opal Cogemos un poquito Sacudimos Un poquito en la puntita de la nariz El tabique nasal Vamos a poner un poquito en el arco de cupido Y un poquito en la barbilla Y vamos ya con los labios Voy a utilizar como perfilador Este perfilador de Dior Que es en el tono 169 grise Es un tono nude Y como labial voy a utilizar este labial de MAC Que es en el tono Shanghai Spice Y es así Es un tono como Es un tono nude Pero como un poquito coral Tiene un subtono coral o naranjita Súper bonito Y me encanta este color de labial La verdad es que es precioso Es un tono eso Como coral, melocotón En esa tonalidad Bueno chicas Pues ahora ya sí Ya hemos terminado el tutorial de hoy Y así ha quedado Tengo que deciros que El polvo de Becca me encanta La verdad es que Mirad que bonita Deja la piel Parece que no llevará Polvo en absoluto Queda súper jugosa No le resta nada De jugosidad A la base Y a la cremita Que hemos puesto En un principio Para dar eso Para dar luz a la piel Y la verdad es que Me gusta muchísimo Me gusta mucho mucho Por eso Porque no se ve la piel Vamos parece que no llevará Nada de polvo Y encima Creo que los poritos Yo tengo pocos poros Pero sí que Me parece Que los poros Que tengo por aquí Que los tengo un poquito Más dilatados Es como si los hubiera Disimulado Cuando he echado el polvo Creo que Que sí Que ha sido Cuando he echado el polvo Porque me los veo Mucho más Como más tapaditos No sé Como más Uniforme La piel La verdad es que Me ha gustado Un montonazo Y bueno Ahora ya sí Así es como ha quedado El tutorial de hoy A mí la verdad es que Me encanta Los ojos se ven Súper súper bonitos Me gustan mucho Y nada Bueno chicas Pues hasta aquí el vídeo de hoy ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Espero que sí Que os haya gustado Si es así Pues nada Ponedlo en práctica Porque ya habéis visto Que no es para nada complicado Y la verdad es que Tiene una combinación De colores Que es súper bonita Así que nada Un dedito para arriba Si te ha gustado Suscríbete Si me estás viendo Y todavía no estás Suscrito al canal Y yo os mando Como siempre Millones de besos Para todos Y nos vemos Muy prontito En el siguiente vídeo Chao